El gobierno del expresidente Rafael Correa asumió el manejo del fondo de cesantía del Magisterio Ecuatoriano y lo transfirió al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo hizo en base a una auditoría que señalaba que ese y otros fondos habían recibido recursos del Estado. En ese traspaso recibió el beneplácito de un grupo de docentes afiliados a la red de maestros que estuvieron de acuerdo e inclusive comenzaron una campaña de desprestigio. A la administración y a la dirigencia de la UNE. Decía que los fondos servían para el proselitismo político de la UNE o del MPD. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió una resolución que señala que los fondos complementarios previsionales cerrados que hayan sido o sean analizados por la Contraloría en los casos en que no se cumplieron los requisitos para el traspaso de su administración al Banco del IES serán sujetos de revisión del citado traspaso. Ahora los maestros realizarán una auditoría para verificar los fondos que reciben y cómo se los manejó en ese tiempo. Por lo tanto, nosotros cuando el gobierno tomó teníamos más de 405 millones de dólares. Me parece que había más de 140 mil afiliados. Hoy hay menos, me parece que son 383 millones de dólares. Hay menos afiliados y hay una elevada carga burocrática. Una vez vamos a constatar nuestros directivos, lo que encontraron, el número de empleados, el número de afiliados, cuántos de recursos hay en el BIES y se van a iniciar las acciones legales porque se difamó, porque se calumnió a la administración y a la dirigencia. Desde el 1 de julio se inició el proceso de entrega y recepción de bienes y recursos que desde mayo de 2015 eran manejados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora el BIES deja de administrar también otros tres fondos, el de la Universidad Central de Quito, el de docentes de la Universidad Nacional de Loja y el de la Universidad Técnica de Quevedo. Con cámaras de Jorge Cuadrado, Alexandra Zarango Plus Noticias.